Estamos colocando la primera piedra de un nuevo Chiapas, construyéndolo con cimientos sólidos y con una nueva misión de trabajo, que es lo que siempre nos ha transmitido nuestro gobernador. Me da muchísimo gusto que hoy haya llegado, arribado, un nuevo vuelo a Chiapas. Este es un trabajo de aquí, porque lo que se está logrando en el aeropuerto es para el bienestar de todas y de todos. Y como ya se dijo aquí, el turismo para nosotros es muy importante. Pusimos la primera piedra de lo que va a ser la ampliación de este aeropuerto. Hoy por hoy somos el aeropuerto más importante, entre los 12 aeropuertos más importantes de México. Vamos a dejar preparado este aeropuerto para que ésta sea la base de un servicio del turismo internacional.